Recorrimos las nueve regiones de Antioquia. Cumplimos los sueños de nueve jóvenes del departamento. Porque estudiar vale la pena. Este jueves 23 de octubre, a partir de las 8 de la noche, Gran Final, Olimpiadas del Conocimiento en Antioquia. En directo, desde el Coliseo del INEM, José Félix de Restrepo. ¡Gracias!